¿Qué es el diagnóstico de los estudiantes? ¿Qué es el diagnóstico de los estudiantes? La asesoría pretest. La asesoría pretest significa explicarle cuáles son las características del análisis, que la ley hace que deba ser algo confidencial, los resultados deben ser conocidos únicamente por la persona que los recibe. El diagnóstico de los estudiantes es voluntario, deben firmar un consentimiento informado, les decimos todo esto, luego pasan a hacerse el laboratorio ya con el nombre codificado, o sea, que el bioquímico no sabe que se llama Fernanda, sino que hay un código determinado que me identificaría en el caso que yo me lo hiciera. De acuerdo con el resultado, se vuelven para que nosotros les hagamos la asesoría post-test. Porque un resultado negativo hoy no significa que el virus no esté en nuestro cuerpo, porque supongamos que no me he cuidado o he tenido un accidente anoche, supongamos. Hacerme el test hoy día, no, un negativo hoy no sería real el resultado, porque tenemos que esperar lo que se llama periodo de la ventana, que algunos dicen que sería alrededor del mes. Antes hablábamos de seis meses, pero ahora es en mes, ya lo sabemos. Pero por lo menos para orientarnos y tener esa línea de base de la cual te estaba hablando. ¡Gracias!